Verano, 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 esperan la playa y el sol. Ya llegan las vacaciones, porque el cole ya terminó. Estamos en la colonia de vacaciones del Club de Rugby Los Tilos, con mi querida Guadalupe, que tiene su grupito de niños. Ellos son los indios, mírenlos. ¡Indios! Por trabajo, sí, trabajamos los dos hasta la... No sé, toda la jornada más o menos. Y además para que disfrute de la pileta, de la colonia, para no dejarlo, qué sé yo, alejarlos un poquito de la tecnología, que descansen los abuelos un poco. ¿Se hacen amigos también? Sí, sí, sí. Sí, seguro. Está arrancando, digamos, hacerse amigos, pero bueno, contenta. ¿Por qué la decisión de una colonia? Bueno, la mamá y yo trabajamos, así que tiene que tener algo para entretenerse en el verano. Bien, ¿y tuvieron algún problema en algún momento de otitis, piojos, hongos? No, yo recuerdo no. Nuestro debut ahora en la colonia, estamos recién entrando. El año pasado no hubo ningún problema. Nosotros hacemos los controles preventivos y no. Lo recomendable es estar atentos por las dudas. Sí, pero eso es cultura. Eso es todos los días, no solo en la colonia, sino en lo cotidiano. Y los médicos, a partir del primer día, nosotros tenemos cuerpo médico permanente, tanto a la mañana como a la tarde, inician las revisaciones. La semana pasada había, por decirte un número, porque me lo pasaron los médicos, un 3%, sí, 3, 2% de chicos que tenían por ahí afecciones de hongos. Se le manda una nota al padre para que inicie un tratamiento, pero es muy mínimo. La verdad que estamos sorprendidos, porque igual que la pediculosis, ha descendido bruscamente. Y por ahí de grupos de 20 chicos, por ahí había 2, 3 chicos que tenían ese tipo de afección, por así llamarlo. Se le manda una nota al padre para que inicie un tratamiento, conjuntamente con el club, pero bueno, se cura rápido. Lo más frecuente que se ve acá es por ahí micosis, el típico pie de atleta, y algún que otro caso de pediculosis. A este año, como venimos con la revisación, viene bien por ahora. Sí, los chicos hacen alguna actividad, como si fuera si son deportistas, o si van ya a una pileta, o algún club. Estar atentos porque es un factor de riesgo para desarrollar por ahí el pie de atleta, revisarle por ahí entre los dedos, sobre todo los últimos dedos del pie, y estar atentos también a si les pica la cabeza. Esos son los signos por ahí más importantes para poder detectar estas dos afecciones. El contagio puede darse, aunque nosotros no lo encontremos, se puede dar por compartir el vestuario, por las hojotas, ahora se usa mucho crocs, que tiene mucha humedad, junta mucha humedad el pie, y eso favorece también el crecimiento de los hongos. Pero más que nada, estar atentos a eso, si el chico dice que le pica la cabeza o los pies. ¿Y es frecuente también la otitis? Es frecuente, es frecuente, sí. Un par de chicos están con dolor de oído, lo que pasa es que también muchas veces se confunde, por ahí tienen alguna lastimadurita o algo, y los chicos ya empiezan con dolor de oído, y los padres ya creen que es una otitis y que hay que tratarla, y por ahí no, es preferible esperar unos días, un par de días, para ver cómo sigue evolucionando el cuadro, digamos. ¿Qué es lo más divertido de la colonia? La pile. ¿Y ahí juegan juegos también, o cada uno hace lo que quiere? Hacemos un poco de natación y ratito libre. Acá lo que hacemos es divertirnos, pasarla bien durante las vacaciones, y tratar de no quedarnos siempre encerrados en casa, y no aburrirnos. Yo aprovecho para nadar y refrescarme. ¿Hace mucho traes a tus hijos? Y sí, mirá, recién estaba hablando con uno de los padres, y debe ser cinco o seis años. Y vuelven a elegir la colonia, debe haber buenos motivos, ¿cuáles son? Sí, son el lugar, el trato a los niños, los profes, hay cosas que son, que vos te das cuenta enseguida, cuando ves que, cómo lo tratan a los nenes, ves que los profesores son más o menos siempre los mismos, todos los días cuando vos le preguntás, ves cómo llegan a casa, cómo lo tratan, la comida, la verdad que es muy lindo lugar. ¿Y por qué eligen una colonia para el verano? Porque yo trabajo, y me parece que es un espacio donde ellos se pueden recrear, pasarla lindo, refrescarse, así que... Emi, ¿tenés ganas de arrancar la colonia? Sí. ¿Vas a jugar con los chicos y con las chicas? Sí. No, por cuestiones de trabajo a la mañana no tenemos con quién dejarla y bueno, la opción de colonia. Primera experiencia, pero está contenta, con ganas. Con muchas ganas, sí. Sí, 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 sí. Sí. ¿Y por qué deciden una colonia para las vacaciones? Y porque le encanta, aparte disfruta con sus amigos, así que está feliz por eso. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar acá? Divertirme. La organización ya la venimos haciendo hace varios años, manejamos tres horarios de colonia, el de la mañana que es de 9 a 1, tarde 14 a 19, y el completo que es de 9 a 5 de la tarde. Por supuesto que tanto el turno mañana como la tarde no se chocan entre sí, por ahí coincide la jornada completa con el turno tarde, y los chicos están divididos por grupo, igual que la escuela. Y hay una separación entre lo que es la colonia Jardín, si bien es la misma colonia, pero está la colonia Jardín, que son los chicos de 3, 4, 5 años, y a partir de los 6 se forman los grupos de acuerdo al grado al que pasan en la escuela. Primer año, segundo año, tercer año, y así sucesivamente. Uno, cuando se ven los chicos de Jardín, cuando arrancan 3, 4, 5 años, nos da satisfacción verlos, que continúan y ver los grupos de los más grandes, 12, 13 años, que son los mismos chicos que empezaron e iniciaron la colonia acá, en la colonia Jardín. O sea que hay una continuidad. Acá se revive los juegos que hacíamos nosotros, o sea, jugar a la rayuela, jugar al, como es, al elástico, jugar al fútbol, todos esos juegos que entiendo que en otros lados no lo harían. Y acá ellos justamente dejan de lado lo que tienen que ver con las nuevas tecnologías, ¿sí? Y realmente es algo que se puede hacer, o sea, cambian eso por vivenciar juegos, actividades al aire libre, contacto con la naturaleza, contacto con el medio acuático, eso es lo bueno. ¿Cuáles son las actividades que hacen generalmente en un día de colonia? Y a la mañana siempre les hacemos un gran juego, algún juego predeportivo, dependiendo de cómo esté el clima. Después vamos a la pileta, que ya seguro la van a ver. Después vamos a almorzar, después tenemos algún juego más relax, porque están después de comer. Y después hacemos siempre un gran juego, después de la segunda entrada a la pileta. Después meriendan y ya los retiran a los chicos. Les divierte mucho el armar un refugio, cabaña. Como estamos acá en este ambiente que hay mucho verde, les copa mucho la idea de juntar materiales en los árboles y demás para armar un refugio y estar y jugar ahí dentro del refugio. Siempre dentro de los juegos tratamos que se entienda el respeto entre los compañeros, el compañerismo son las cosas principales que tratamos de trabajar. Siempre somos todos amigos. Eso es lo principal.